Y seguimos con el director de la Procuraduría Especializada en la persecución de la corrupción administrativa, Wilson Camacho, quien reiteró que hay más personas investigadas en el marco de la operación Antipulpo y calificó de exitosos los últimos 24 allanamientos practicados. Estos allanamientos se hicieron con el interés de recabar evidencias suficientes para colocar estas nuevas líneas de investigación en la misma condición que están las anteriores, o sea, como líneas de investigación blindadas de cara a presentarse en el momento oportuno ante los tribunales. Estos allanamientos, gracias a Dios, han sido allanamientos que han sido exitosos y en lo que hemos recopilado información que va a ser útil para el desarrollo de este proceso. Todos los lugares que han sido allanados están vinculados a personas que están involucradas en esta red. Nosotros hemos dicho que habrán más personas investigadas en este caso, pero eso lo informaremos en su momento oportuno. En el presente caso hay 11 personas bajo el control de la justicia, incluyendo dos hermanos del expresidente de la República, Danilo Medina.